¡Suscríbete al canal! También resultó con algunas heridas y fue asistido allí en el lugar. Tres en total los heridos como consecuencia de este incidente, reitero. Esto es Autopista Ilia en dirección a la Avenida General Paz. El vehículo que termina chocando contra el surtidor. Trabajó y trabaja todavía allí. Personal especializado, una dotación de bomberos que se acercó al lugar. En el lugar, reiteramos, el conductor de 28 años atropella a la supervisora de esta estación de servicio. Se asisten a tres personas en el lugar. El conductor con lesiones leves. Un empleado de 23 años de la estación de servicio que se asiste con una crisis nerviosa. Y es trasladada esta mujer de 27 con algunos traumatismos en miembros inferiores al Hospital Fernández. Y hace instantes te contábamos de esta persecución y choque en Puente Pueyrredón. Estamos en el lugar trabajando con Mariela López-Braunmaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!